Organizaciones de opositores al gobierno se suman a las condolencias enviadas a la familia del general en retiro y reo de conciencia Hugo Torres, a la vez que solicitan la liberación de todos los presos políticos. Organizaciones de escarcelados políticos se solidarizaron con la familia del general en retiro y reo de conciencia Hugo Torres por su fallecimiento y responsabilizaron al gobierno del presidente Daniel Ortega por lo ocurrido. Los están matando, no más tortura y tratos inhumanos y degradantes, no más asesinatos ni muertos en las cárceles de Nicaragua. Hugo Torres no murió, la dictadura lo asesinó. Hugo Torres, Edi Montes, ¡presente! Los escarcelados políticos cuestionaron la violación a los derechos constitucionales y humanos por parte de los policías y custodios en los sistemas penitenciarios del país y en la dirección de auxilio judicial conocida como el Nuevo Chipote. alertamos al pueblo de Nicaragua y la comunidad internacional que con el grupo de prisioneros políticos que el régimen ubicó en la cárcel conocida como el Chipote Nuevo, la dictadura ha sido especialmente cruel e inhumana, ya que los aislaron del mundo exterior y les prohibieron comunicarse libremente entre ellos mismos. Les negaron el derecho a recibir alimentación o paquetería de parte de sus familiares y a la vez les han entregado una ración alimenticia sumamente pequeña, provocándole a la mayoría pérdida de peso abrupta que sigue poniendo en peligro su vida. Además, señalaron que la policía, el sistema penitenciario nacional y los jueces no facilitan asistencia médica especializada a los presos políticos, por lo que demandan la liberación de los 169 reos de conciencia para evitar más muertes que lamentar. Informo para Acción 10, Carlos Larios.